¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV y esta es la información. En ocasión del centenario de la Fundación de las Fuerzas Armadas en México, la Academia consideró que la legitimidad de estas van a la baja desde que salieron de los cuarteles. El ejército tiene un número muy significativo de denuncias en torno a la violación de derechos humanos, particularmente que tienen que ver con tortura, con desaparición de personas. Y eso creo que lamentablemente ha puesto al ejército en el centro de una cantidad de quejas muy alta. Creo que esto contrasta naturalmente con lo que para muchos mexicanos en algunos territorios puede ser mejor que la policía. En algunos territorios prefiere que esté el ejército de la Marina a que esté la Policía Federal o la Policía Estatal, en virtud de que le tienen más confianza eventualmente al ejército. Pero también es cierto que en los últimos años los propios mandos militares no se han salvado también de estar implicados en el narcotráfico. El caso es que la actividad para el ejército mexicano no cesa. Una de ellas es la presencia constante en las zonas limítrofes de Puebla, con estados considerados como focos rojos por la actividad de la delincuencia organizada. Los límites con Veracruz también, principalmente con Veracruz, con Guerrero, con Oaxaca. Fin a la interrogante. Cuatro mil empleados del gobierno del Estado hoy están en el desempleo. Mucha parte del gasto se va en pagar nada más sueldos. En este sentido, se hizo este análisis. Y sí, sí, tenemos dos números de los cuales quisiera platicar con usted. La primera parte se dibujó en aproximadamente dos mil, quinto mil plazas, la parte del gobierno del Estado. La reestructuración administrativa nos llegó más o menos a dos mil plazas. Y en otros aproximadamente dos mil personas, al acabarse su contrato de honorarios y de confianza, se revisó el perfil que tenía, se revisó el historial, se revisó la productividad que se llevaba. Y le quiero decir que de aproximadamente 17 mil y pico de empleados que hay, solamente dos mil y pico de empleados, fueron los que se cambiaron o no se les renovó su contrato. Los otros dos mil fue parte de la reducción administrativa. Uno de los focos de atención constante para las autoridades en el Estado de Puebla es la rivalidad de quienes disputan la posesión del tianguis de San Martín Texmelucan. Leonardo Torija con esta crónica. Luego de que el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla, advirtiera en torno a un posible enfrentamiento en el tianguis de San Martín Texmelucan, más de 500 policías estatales fueron destacamentados. Para resguardar el lugar y evitar cualquier pelea, entraron torchistas e integrantes de la Federación de Comerciantes de Puebla y Tlaxcala. Desde el lunes por la noche y la madrugada de este martes, aproximadamente 20 células de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Vialidad, así como Policía Municipal, arribaron al mercado en cuestión para vigilar los pasillos y garantizar que las organizaciones, mismas que representan a unos 11 mil comerciantes, quienes respetaran sus espacios. Y es que de acuerdo a los líderes de esta zona comercial, considerada la más grande de América Latina, los responsables de desestabilizarla pertenecen a Antorcha Campesina, quienes ahora pretenden apoderarse de la franja donde trabajan unos 480 vendedores. El lunes pasado, la gente de Antorcha Campesina, encabezada por el señor Fernando López Palacios, se presentó y rompió la paz dentro del tianguis con un grupo de aproximadamente 300 malandros, en donde hicieron destrozos, tiraron algunas mallas que tenemos nosotros para la división de la zona, se las robaron. Tenemos la zona de los baños, en la cual no entraban en el conflicto, golpearon, amedrentaron a la chica que estaba ahí cobrando los baños. Entonces, el gobierno del estado se vio obligado a intervenir, mandando un importante operativo de granaderos, para mantener la paz y para que no se pudiera un enfrentamiento, a lo cual desde un principio nosotros le hemos manifestado al gobierno del estado que no vamos a caer en enfrentamientos. Le apostamos a un tianguis tranquilo, a un tianguis de paz, a solucionar este conflicto a través del diálogo. Por lo anterior y para evitar que el problema crezca, la Federación de Comerciantes de Puebla y Tlaxcala pidió al gobierno estatal que de una vez por todas tome cartas en el asunto, delimite nuevamente las áreas en conflicto y si es necesario, las entregue al municipio. Se firmó en el año pasado en la Secretaría de Gobernación un acuerdo que se llamó No te pases de la raya, en el cual participaron las importantes organizaciones del tianguis, hablemos del Círculo de Organizaciones Populares, en su caso precedido por el señor Juan Garzón, la José José Ortiz Domínguez, el señor Arnulfo Galindo y la Federación, dentro de otras organizaciones que asistieron a la firma de ese convenio. Todo lo que le estamos pidiendo nosotros al gobierno del estado es que sea respetado ese convenio y que nadie se salga de este marco de derecho. Así las cosas, mientras el gobierno estatal no ponga a orden, cada martes en el tianguis de San Martín Texmelucan habrá riesgo de enfrentamientos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí este informativo, les recuerdo las redes habituales en Twitter arroba Fer Maldonado número 15, arroba Tribuna Medios, arroba Factory TV y arroba PD Puebla. Gracias por su atención.